Vamos a ver, ya, bueno, ya empezó a grabar. El día de hoy tengo el gusto de presentar a Joaquín González. El tema es selección de equipos. Él es licenciado en mercadotecnia con especialidad en finanzas. Especializa en seguridad industrial con más de dos años de experiencia en el campo y además tiene una certificación de Qualified Safety Sales Professional. Bienvenido, mi estimado Joaquín. Adelante, por favor. Adelante. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Juan, por la presentación. Bueno, vamos a proceder a iniciar ya con materia en el tema. Como bien dices, bueno, pues vamos a platicar hoy acerca de pues la selección del equipo de protección personal, de dónde viene, algunas definiciones acerca del equipo de protección personal y algunos otros temas importantes dentro de este mismo rubro del equipo de protección personal. Y bueno, lo primero que vamos a ver aquí es este... Pues vamos a verlo en base a la norma 17 o trabajando en la norma 17, que es una de las normas que nosotros tenemos dentro del equipo de protección personal. Y es la única norma en México que nos habla acerca del equipo de protección personal como tal en todos sus rubros, ¿no? Y bueno, un poquito el temario va a ser el equipo de protección personal y sus definiciones, la jerarquía de controles, la sección 5 de la norma 17, la sección 6 de la norma 17, uso y recomendaciones del equipo de protección personal, indicaciones e instrucciones para procedimientos para el uso, revisión, reposición y limpieza del equipo de protección personal, las limitaciones que puede tener el equipo de protección personal, mantenimiento, resguardo y disposición final, ¿no? Que sería ahora sí que desde que vamos a empezar a ver qué actividad vamos a hacer hasta que desechemos el equipo que estamos utilizando. Entonces, bueno, primero pues definir qué es un equipo de protección personal. La norma 17 nos marca como un conjunto de elementos o dispositivos de uso personal diseñados específicamente para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades laborales que pudieran ser causadas con motivo de sus actividades de trabajo. En el caso de que se tenga el análisis de riesgo, se establezca dentro de ese análisis de riesgo la necesidad de utilizar un equipo de protección personal. Si en ese análisis también la ropa no la marcara con características específicas, también estaríamos marcándolas como parte del equipo de protección personal más que del uniforme, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo se clasifica el equipo de protección personal? Básicamente lo vamos a clasificar por la porción del cuerpo que nos protege, que va desde cabeza, cara, ojos, nuestra parte de los oídos, nuestra parte de vías respiratorias, protección de manos y brazos, protección corporal, protección anticaídas y protección para nuestras piernas a nuestros pies, ¿no? Ahora sí que todo el equipo que nos pueda cubrir desde los pies hasta la cabeza, pues lo vamos a considerar un equipo de protección personal, ¿no? Igual aquí vamos a algunos ejemplos, como pueden ser guantes de soldador, guantes para trabajos normales, cascos, arneses, lentes, tapones de varios tipos. Entonces, bueno, todo eso lo vamos a considerar dentro del equipo de protección personal. ¿Cómo vamos a nosotros a revisar o vamos a hacer saber qué equipo de protección o dónde vamos a ver que necesitamos equipo de protección personal, ¿no? Bueno, primero, pues tenemos el análisis de riesgos. En base al análisis de riesgos, pues vamos a conocer cuál es el principal riesgo que se tiene para cada actividad. Lo primero es ver si se puede eliminar ese riesgo, que es como trabajan todas las empresas, en base a la jerarquía de controles. Primero ver si podemos eliminar el riesgo. Supongamos que tenemos, no sé, un medidor de temperatura que está a seis metros de altura. Entonces, bueno, pues para poder subir a ver ese medidor de temperatura, pues tenemos que usar todo un equipo de protección personal para trabajo en alturas. Entonces, antes de eso, vamos a buscar si ese medidor, pues lo pudiéramos poner a nivel de suelo, ¿no? Para eliminar el riesgo y que la gente ya no tenga que subir. En el caso de que no, bueno, pues buscar una sustitución. Entonces, vamos a ver otra forma de la que podamos revisar esa temperatura sin tener que subir. De ahí, pues podemos poner un control de ingeniería, como podría ser a lo mejor un medidor remoto, que lo podamos checar desde una computadora sin que alguien tenga que subir. Después tendríamos los controles administrativos, que es una serie de pasos que nos van a decir cómo hacer la actividad para hacerla de forma segura. Si aún así, después de todos estos cuatro pasos anteriores, dentro de esa actividad sigue habiendo un riesgo, bueno, pues vamos a tener que pasar a la última barrera de protección, que es el equipo de protección personal, ¿verdad? Entonces, siempre que estamos usando equipo de protección personal, bueno, pues nuestra empresa, nuestros compañeros de ingeniería, de seguridad, pues ya estuvieron trabajando en estos cuatro pasos anteriores para tratar de minimizar o mitigar ese riesgo. Igual, vamos a definir qué es un riesgo y un peligro, las diferencias que tienen. Primero, bueno, el riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento o consecuencias negativas. Entonces, ahí es algo que vamos a tener una probabilidad y entre más hagamos o no hagamos ciertas cosas, pues vamos a tener más probabilidad de sufrir este evento o esta consecuencia o este accidente. Aquí vemos, es una persona que está nadando donde hay un tiburón. Bueno, pues ahí tenemos el riesgo, ¿verdad?, de que el tiburón nos pueda morder. Y un peligro o amenaza es un evento físico o un fenómeno natural o actividad humana que puede ser perjudicial o puede causar la pérdida de vidas o lesiones, ¿verdad? En este caso vemos que es igual una persona está parada en la playa, el tiburón está en el agua, el peligro está ahí, ¿verdad?, está en el agua. Mientras esté él en la arena, no hay forma de que ese peligro le haga un daño, ¿no? En cuanto entre él al agua, pues se convierte en un riesgo porque entonces ahí sí hay una probabilidad de que ese tiburón no muerda, ¿verdad? Mientras él esté en la arena, pues los tiburones no salen a la arena a morder a la gente. Entonces, pues más o menos es un ejemplo un poquito sencillo, pero pues que puedan saber la diferencia entre un riesgo y un peligro, ¿verdad? Porque a veces ahí tenemos un poco de dudas o de confusión. Igual, está la señalización donde podemos ver las diferentes señales de precaución que podemos ver dentro de la industria. Digo, no voy a detenerme en cada una de ellas, pero pues bueno, las más comunes son las de superficie caliente, las de electricidad, las de atrapamiento, vehículos industriales donde están pasando montacargas o maquinaria, pues son todos los riesgos que nosotros normalmente vamos a ver en nuestras áreas de trabajo, donde vamos a poder saber a qué tipo de riesgos nos estamos enfrentando, ¿verdad? Igual, ya aquí estaríamos pasando a la parte de la sección 5 de la norma 017 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde, bueno, en esta sección nos habla acerca de las obligaciones del patrón o de la empresa. Bueno, la primera es identificar y analizar los riesgos de trabajo en los que están expuestos los trabajadores por cada puesto de trabajo, área del centro laboral. Esta información debe ser registrada y conservada y actualizada. Es importante, pues, que cada vez que tengamos un cambio dentro de alguna de las siguientes características que voy a mencionar, pues se haga una actualización en ese análisis de riesgos, ¿verdad? Entonces, por lo menos lo que debe de contar en el análisis de riesgo debe ser el tipo de actividad que realiza el trabajador, el tipo de riesgo de trabajo que se identificó, la región anatómica que hay que proteger, el puesto de trabajo en donde están ellos y, pues, el equipo de protección personal, ¿no? En este caso, la actividad que se desarrolla, no sé, a lo mejor es carga de material metálico en la máquina. Entonces, bueno, ¿qué riesgos de trabajo tenemos? O podemos identificar, no, pues, que se pueden machucar, que se pueden cortar, tienen riesgo con rebabas. Y luego, bueno, la región anatómica, bueno, pues, los brazos, las manos son las que principalmente tienen riesgo, ¿no? Y en qué puesto de trabajo, ¿no? Pues, en la máquina de reciclaje 1 para saber específicamente en qué área tiene que ser y, bueno, qué equipo de protección va a utilizar, ¿no? Pues, a lo mejor unas mangas, unos guantes que tengan protección al corte. De hecho, aquí del lado izquierdo podemos ver un ejemplo de alguno de los análisis de riesgo que hemos trabajado donde, pues, podemos ver toda esta información, ¿no? Igual aquí vemos uno un poquito vacío donde todavía no tiene nada de información y, pues, ahí vemos un poquito las características que nos pide la norma 17, ¿no? Que es, por ejemplo, la parte anatómica, en este caso la primera salida de la cabeza, la clave del equipo de protección personal, pues, puede ser un casco contra impacto, un casco dieléctrico, capuchas, dependiendo de, pues, de la actividad que se esté haciendo, ¿no? Igual luego vemos el riesgo de la función del trabajo y, pues, ahí vemos que puede ser algo que lo golpee o puede ser un riesgo de descarga eléctrica o exposición a bajas temperaturas y partículas. Entonces, ahí dependiendo un poquito de la actividad que va a estar haciendo la persona, pues, vamos a estar buscando el equipo adecuado para mitigar ese riesgo, ¿no? Igual, dentro de la sección 5 de las obligaciones de la empresa está la 5.3, que es determinar el equipo de protección personal que deben utilizar los trabajadores en función de los riesgos del trabajo a los que pueden estar expuestos en las actividades que desarrollan o por las áreas donde se encuentran. A veces no nada más es donde estamos trabajando, ¿verdad? Si en el área donde trabajamos existe un riesgo, por ejemplo, nosotros transitamos por un área donde hay fundición o soldadura y nos pueden caer chispas, bueno, pues, entonces tenemos que traer un equipo que nos proteja para eso, ¿no? Tenemos que traer lentes, tenemos que traer a lo mejor una camisa de manga larga, de mezclilla o que sea prueba de chispas. Entonces, bueno, todo eso son cosas que se tienen que determinar. Entonces, pues, digo, aquí vamos viendo un poquito cómo se van tomando estas decisiones, ¿no? Para el equipo de protección personal. No es que el departamento de seguridad agarre un catálogo donde estén todos los equipos y, pues, haga ahí un de Team Marine y el que caiga, pues, ese les damos, ¿no? Realmente lleva mucho estudio, mucho trabajo poder hacer estas adecuaciones de cada equipo para cada proceso después de hacer los análisis. Entonces, pues, es importante ahí este que tomemos en consideración siempre todo ese trabajo que están haciendo nuestros compañeros para salvaguardar, pues, nuestra integridad, ¿verdad? Igual, la parte de la sección 5.4 hay que, este, bueno, también es una obligación en proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal que cumpla con las siguientes condiciones. Que atenúe la exposición del trabajo, del trabajador con los agentes de riesgo, ¿verdad? Que ese equipo que nos están dando nos ayude a que ese riesgo se haga menor. Que en su caso sea de uso personal, bueno, pues, hay equipos que no se pueden compartir, que son para, solamente para nosotros. Que está acorde a las características físicas de los trabajadores. Eso es algo bien importante porque a veces, pues, tenemos equipos que no son de nuestras tallas, ¿verdad? También es importante que el equipo sea nuestra talla, que nos quede bien, que no nos quede muy grande o que no nos quede muy apretado porque cualquiera de las dos instancias, pues, nos pueden causar complicaciones al trabajar, ¿no? Y, bueno, que cuente con las indicaciones o las instrucciones, procedimientos del fabricante para su uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final. Normalmente eso, bueno, pues, nuestros compañeros de HSE o del Departamento de Seguridad tienen, pues, las fichas técnicas donde abarcan todas estas características para, pues, saber que el equipo de protección personal es el adecuado. Igual, un poquito aquí cómo se hace esto, ¿no? Pues, primero, involucrar a los expertos adicional de nuestro equipo de seguridad de la empresa que son expertos en este tema, pues, hay que también acercarnos con las personas que van a estar trabajando en el área, ¿verdad? Ellos conocen bien las actividades, conocen qué puede salir mal, dónde puede haber problemas para, pues, poder empezar a buscar una solución, ¿verdad? Luego, pensar la tarea que tenemos entre manos o qué vamos a estar haciendo, ¿verdad? Si vamos a hacer soldadura, pues, ¿qué vamos a necesitar? Si vamos a tener piezas pequeñas, piezas grandes, si vamos a necesitar mucho, si va a tener grasa, si va a tener algún químico, pues, hay que empezar a ver qué es lo que van a hacer para que el equipo sea adecuado, ¿verdad? Muchas veces pasa con los guantes, podemos tener un guante que nos proteja mucho, pero, pues, si no nos deja hacer la actividad, no podemos agarrar las piezas porque está muy grande el guante, pues, no nos va a servir de mucho, ¿verdad? Considerar las condiciones que están presentes, ¿verdad? Si en el área donde trabajamos, pues, hay objetos afilados, hay químicos, hay, este, temperatura, este, se tiene riesgo de una caída, todo eso, pues, también se tiene que considerar para nuestro equipo de protección personal y, finalmente, cada cuánto, pues, vamos a cambiar nuestro equipo, ¿verdad? Entonces, es importante saber cada cuánto tenemos que cambiarlo cuando nuestro equipo ya no esté en buenas condiciones para que nosotros podamos buscar hacer ese cambio del equipo, ¿verdad? igual, dentro de la sección 5, pues, está la 5.5 que es a comunicar a los trabajadores los riesgos de trabajo a los que están expuestos, por supuesto, de trabajo o área del centro laboral con base en la identificación general y de riesgo que ya vimos previamente en el punto 5.2 de esta misma sección. Entonces, igual, ya que nosotros llegamos a la empresa, pues, normalmente nos dan una capacitación o una inducción donde, pues, nos explican cuáles son los riesgos, qué vamos a estar haciendo y cuáles son, pues, todas esas actividades riesgosas que vamos a tener dentro de nuestra área del trabajo, cuál es nuestro equipo de protección personal para que, pues, nosotros sepamos, vea, igual también se le va a comunicar también a los contratistas, no solamente a los empleados de la empresa y los contratistas deben de dar seguimiento a sus propios trabajadores, ahí ya no es una responsabilidad como tal del equipo de seguridad de nuestra misma compañía. Y, bueno, dentro del 5.6, proporcionar a los trabajadores la capacitación y el aislamiento para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de protección personal con base a las indicaciones o instrucciones que puede darnos el fabricante, ¿va? Entonces, nosotros también como trabajadores, pues, tenemos ahí la, bueno, tienen la empresa la obligación de decirnos cómo se usa el equipo de protección personal, cuándo lo tenemos que cambiar, cuándo vamos, cómo lo vamos a guardar, cómo lo vamos a limpiar para, pues, nosotros poder estar usándolo, Entonces, en este caso, pues, igual, como la empresa tiene su obligación de darnos capacitación, como lo estamos haciendo ahorita y cómo lo vamos a estar haciendo en estos días, tomando esas capacitaciones de diferentes equipos, de diferentes actividades que vamos a hacer, bueno, pues, esto, ahí nuestra empresa pues está cumpliendo esa parte, ¿verdad? Igual, supervisar que durante la jornada de trabajo los trabajadores utilizan el equipo de protección personal proporcionado con base a la capacitación y adiestramiento proporcionado previamente, ¿verdad? Entonces, no nada más es que usemos el equipo de protección personal, sino que lo usemos de forma correcta, ¿verdad? Y muchas veces no es que la persona de seguridad nada más viene a regañarnos y a, ay, viene a darme lata ahora este que querrá, no, realmente, la misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social obliga a la empresa a que esté supervisando que se use el equipo de protección personal que ellos nos dieron y que lo utilicen de forma correcta, ¿vale? Entonces, si vienes de seguridad a decirles, oye, tu casco, tus lentes, tus guantes, pues no se lo tomen a mal, al final está haciendo su chamba, está haciendo lo que la Secretaría del Trabajo pide que hagamos, ¿vale? Igual, la sección 5.8, identificar y señalar las áreas del centro de trabajo en donde se requiere el uso obligatorio de equipo de protección personal. A veces, no en todas las áreas ocupamos todos los equipos de protección personal que vimos, ¿verdad? Hay veces que solo ocupamos casco o solo ocupamos para la cabeza, para los ojos, para las manos y a lo mejor para los pies, ¿no? A lo mejor no necesitamos de respiración, no necesitamos auditivo, no necesitamos un arnés. Todo depende. Normalmente, esa información la vamos a encontrar como se ve en el lado izquierdo, en un recuadro azul con blanco o en un círculo o en un triángulo que nos indique qué equipo es y a partir de esa área ¿no? Entonces, nosotros vemos este letrero y sabemos que de ahí hacia adelante vamos a requerir los equipos que están marcados en nuestra cartel donde vamos a saber qué equipo tenemos que utilizar. Igual, ahora pasamos a la otra parte, ¿verdad? No nada más la empresa está obligada a darnos todo lo que vimos anteriormente. Nosotros como trabajadores también tenemos obligaciones, también lo dice la Secretaría del Trabajo acerca del equipo de protección personal, dentro del 6.1 dice participar en las capacitaciones y adiestramientos que el patrón proporcione para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final de los equipos de protección personal. Entonces, como veíamos, la empresa tiene la obligación de darnos esas capacitaciones, pero nosotros estamos obligados a tomar esas capacitaciones, ¿verdad? Aprender y saber de esa información que ya se nos dio. si la empresa ya nos dio la capacitación de cómo utilizar correctamente a nuestro casco y nosotros no lo utilizamos de forma correcta y alguien que está haciendo la supervisión, como vimos anteriormente, ve ese tema, pues nos puede llamar la atención, nos puede sancionar debido a que pues nosotros no estamos cumpliendo. La empresa ya cumplió en toda esa parte y nosotros no lo estamos haciendo de forma correcta. ¿Vale? Igual, en el 6.2 dice la empresa está obligada a darnos el equipo, nosotros estamos obligados a utilizarlo, ¿verdad? Entonces, a veces es, ah, es que a mí no me gusta, me molesta, me da calor, sudo mucho. Bueno, pues si es el equipo que el análisis de riesgo nos arrojó que tenemos que utilizar, hay que utilizarlo y no nada más, como les decía, no solamente utilizarlo, sino utilizarlo de forma correcta, ¿no? Aquí en nuestras imágenes vemos algunas acerca de el uso correcto o incorrecto, ¿no? En una vemos que el casco lo trae forma correcta, el otro lo trae pues como si fuera una cachucha con la visera para atrás, lo cual no es una forma correcta de portar un casco, ¿sale? Entonces, igual si nuestra empresa ya nos dio la capacitación y invirtió en que se nos diera esa capacitación, bueno, pues ahora hay que utilizar nuestro equipo y utilizarlo bien para que nos proteja de forma correcta. Igual, nuestra obligación como trabajadores es revisar antes de iniciar y durante nuestro, y antes de finalizar nuestro turno, nuestro equipo de protección personal y ver que está en buenas condiciones, ¿verdad? Entonces, nos llegamos, nos vamos a poner nuestros guantes, vemos que están bien. Cuando vamos, estamos trabajando, seguimos monitoreando que esté bien y al terminar nuestro trabajo aseguramos que nuestro equipo esté bien antes de retirarnos. Igual con algunos equipos es más común como a lo mejor el trabajo, los trabajos en alturas como los arneses que antes de utilizarlo tenemos que hacer una inspección para saber que el equipo esté en buenas condiciones y no ponernos en riesgo. Igual, entre las obligaciones del trabajador está informada la empresa cuando las condiciones del equipo de protección personal no estén bien o les falte mantenimiento en caso de los equipos que no son guantes, que no son como puede ser una línea de vida retráctil que a lo mejor ya esté fallando y que necesitamos que le den ahí un mantenimiento, que la arreglen, que la reparen, pues sería esa parte, ¿no? Entonces, es importante que si vemos que nuestro equipo ya esté en mal estado, pues informemos y solicitemos el reemplazo del equipo, obviamente hay características donde pues sabemos que el equipo ya no está en buenas condiciones y lo vemos como el que está en las fotos ya roto, agujerado, ya no, muchas veces el equipo puede estar sucio, puede estar un poquito desgastado, pero mientras siga cumpliendo su función de lo que veíamos anterior que era reducir el riesgo, pues nuestro guante sigue en buenas condiciones, ¿vale? Y bueno, ¿cómo podemos garantizar que el equipo de protección personal pues nos proteja contra los riesgos por el que fue, cuál fue seleccionado el equipo, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos, ok, tenemos un riesgo para la cabeza, ¿cómo sabemos que el casco que traemos nos va a proteger, ¿verdad? Bueno, una de esas características es si el equipo de protección personal cuenta con la contraseña oficial de un organismo de certificación acreditado y aprobado que certifique su cumplimiento con las normas oficiales mexicanas y con las normas o con las normas mexicanas que contienen las características de diseño, fabricación y método de prueba? No todos, no todas las características o todos los equipos de protección personal en México tienen una norma como tal que tiene que cumplir, nada más respiratorios para la cabeza, calzado, son de los principales que tienen una norma mexicana que tiene ciertas características, algunos no, como los guantes, entonces ahí vamos a ir a alguna certificación acreditada o aprobada que esto nos garantice que pues el equipo se está haciendo bajo ciertos lineamientos que asegura que va a funcionar o que ya está aprobado que si se hace de esa manera pues el equipo nos va a proteger y va a funcionar en el momento que se requiera. La segunda, si el equipo de protección personal cuenta con la garantía por escrito del fabricante o proveedor de que cumple con las normas oficiales mexicanas o las normas mexicanas en su caso está hecha con la norma mexicana en caso de no existir un organismo de certificación ¿vale? Entonces igual ya sea que venga sobre el equipo muchas veces lo vemos en los guantes en los cascos vemos que trae una ANSI o una norma mexicana este donde bueno ahí podemos nosotros asegurarnos que ese equipo pues no va a funcionar ¿va? Y si el equipo de protección personal es utilizado en la forma adecuada en la operación y si el trabajador lo utiliza adecuadamente siguiendo las instrucciones de uso, limpieza, mantenimiento y almacenamiento si lo usa en la operación adecuada y si lo usa de forma adecuada porque puede ser que el equipo cumpla que el equipo funcione que esté bien pero si lo usamos en donde no lo tenemos que utilizar pues ahí no nos va a servir ¿va? Y si lo tenemos es el adecuado para el área adecuada pero no lo usamos de forma correcta no traemos bien puesto el casco no traemos bien puesto los guantes o ya los guantes están en malas condiciones pues también puede ser que ya no nos sirva o ya no nos proteja igual algunos de los organismos que pueden pues darnos certificaciones aquí vemos algunos vemos hasta arriba ANSI que tiene igual pues varios niveles o varios rangos de protección como puede ser corte, abrasión pinchazo, desgarro todo eso son niveles que nos protege o que ANSI certifica que funciona el equipo normalmente lo vamos a ver como se ve arriba que dice un escudito que dice ANSI y sea luego lo que nos protege ya sea nivel de corte nivel de abrasión luego una letra A y el nivel que sería en este caso un nivel 6 luego está la norma europea que es la EN300 o la CE que es la EN388-2016 que es otra de las certificaciones que se da para los guantes de protección mecánica donde igual en el primer número vamos a ver la abrasión en el segundo la resistencia al corte la tercera el desgarro la cuarta el pinchazo la quinta vamos a ver una letra donde nos indica el nivel de resistencia al corte de la nueva actualización que se hizo en 2016 y la última es el impacto igual hay una norma europea también para el calor que es la N407 donde vamos a ver diferentes también rangos de temperatura si es por contacto por fuego por radiación y por ejemplo del lado derecho vamos a ver la norma 113 de la Secretaría del Trabajo 2019 digo 2009 que es la que lleva el calzado todo el calzado que se vende para seguridad de México debe traer esta normativa que nos asegura que ese calzado pues en caso de que nos caiga algo en el pie o lo que sea pues nos va a estar protegiendo hay diferentes certificaciones que pueden tener nuestros equipos dependiendo del equipo y dependiendo del producto que sea pues va a tener normas mexicanas algunas internacionales pero pues al final todas son buenas todas nos ayudan a saber que este equipo pues nos está nos va a funcionar ¿no? igual dentro de la sección 7 de la norma 17 que nos dan las instrucciones pues en el inciso A dice basarse en la información proporcionada por el proveedor distribuidor o fabricante del equipo y o que el patrón considere conveniente adicional entonces aquí nosotros normalmente pues vamos a encontrar manuales etiquetas e información que nos del fabricante acerca del uso cómo limpiarlos si se puede lavar si no se puede lavar el equipo este cada cuánto se tiene que inspeccionar sin caso de que se tuviera que hacer y adicional a eso la empresa puede agregar algunos controles adicionales como lo veíamos como son los controles administrativos donde nos diga cada mes tenemos que hacer una inspección general de los arneses o este se tiene que revisar los equipos o lo tenemos que guardar adicional de cómo lo tienes aquí lo tienes que colgar en esta percha que está aquí específica para este equipo entonces todo eso pues son información que puede ir dando la empresa en el inciso C está identificar las limitaciones del equipo de protección personal e incluir la información sobre la capacidad o grado de protección que este ofrece esto es algo bien bien importante que siempre tenemos que tener en cuenta que es que todos los equipos de protección personal tienen una limitación o tienen un límite hasta donde nos van a proteger si nosotros pasamos de ese límite vamos a sufrir un accidente o un daño entonces si nuestro guante nos protege hasta un nivel 1 de temperatura que son 80, 100 grados ok si nosotros agarramos una pieza que esté en 200 grados pues nos vamos a quemar no porque tengamos un guante significa que nos va a proteger o si es un guante que no tiene protección para corte y nosotros lo usamos donde hay algo que tenga filo pues nos vamos a cortar ¿por qué? porque estamos brincando o pasando la limitación que tiene ese equipo entonces siempre es bien importante fijarnos o saber qué es lo que nos cubre ese equipo quien selecciona normalmente los equipos para las áreas de trabajo en base a la análisis de riesgos es algo que va a tomar siempre en cuenta ¿dónde esté el límite? ¿dónde va a necesitar este y que no este que no sé que el riesgo que tiene no pase ese límite para que el equipo nos funcione ¿sale? entonces siempre es importante saber dónde esté el límite de ese equipo para que no lo sobrepasemos igual en el inciso E considerar el tiempo de vida útil del equipo o que recomienda el fabricante o ver las fallas y deterioros del equipo para que tenga un funcionamiento óptimo igual es difícil o es casi imposible que un fabricante nos diga como tal cuánto es el tiempo de vida de su producto ¿por qué? el tiempo de vida depende mucho de la actividad inclusive de la persona por ejemplo en equipo respiratorio si yo respiro más despacio porque a lo mejor tengo una mejor condición física pues el equipo me va a durar más tiempo si a lo mejor yo no tengo tan buena condición física y estoy respirando más más frecuentemente más rápido pues más rápido voy a saturar ese equipo y más rápido lo voy a necesitar cambiar ¿no? entonces siempre es importante tomar en cuenta todo eso igual en los guantes pues si yo tomo las piezas muy fuerte o muy suave o el guante me queda muy ajustado me queda muy flojo pues también va a haber una duración diferente ¿no? igual no es lo mismo en una empresa que se dedican a hacer cajas a una empresa de fundición de metales ¿verdad? entonces los guantes no nos van a durar lo mismo no hay forma de que el fabricante diga ah si tú lo usas en una industria de fundición te va a durar dos días y si lo usas en una empresa que haces cajas pues te va a durar dos semanas realmente eso no se puede hacer eso realmente se hace pues trabajando con los productos haciendo mediciones de cada cuántos están cambiando cuando alguien nos va a cambiar revisar que el producto si ya efectivamente sea un momento de cambiarlo que si tenga un desgaste ya que nos marque que ya se tiene que hacer un cambio y entonces ahí vamos a ir viendo el tiempo no decir ok entonces este guante nos dura más o menos una semana o dos días o quince días o un mes entonces eso pues se tiene que ir haciendo casi en cada empresa incluir las acciones que se deben realizar antes durante y después del uso de su equipo para este y saber cuando este proporcionar la protección para la cual fue diseñado esto es muy común por ejemplo en los arneses o en los equipos para trabajo en alturas tenemos que pues inspeccionarlos antes de empezar a trabajar para ver que estén buenas condiciones y que en caso de que pues si sucede un accidente nosotros nos haga el trabajo que tiene para el que fue diseñado durante pues que mientras estemos trabajando no se haya rasgado no se haya quemado si estamos soldando por ejemplo y pues al finalizar cuando lo vamos a entregar ver que esté en buenas condiciones porque si nuestro equipo ya está dañado pues no dejárselo para que otro compañero lo use y que se ponga en riesgo igual establecer el procedimiento para la descontaminación o desinfección de los equipos de protección personal esto solamente cuando aplique después de cada jornada ok ahí por ejemplo es muy común cuando trabajamos con químicos mientras nosotros dejamos el químico sobre el material el químico va a seguir trabajando en la parte de permeación o de penetración dentro del material entonces lo que nosotros tenemos que hacer es buscar descontaminarlo si nosotros por ejemplo usamos unos guantes para químicos o un traje para químicos donde nos alpicó no sé ácido nítrico entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que va a hacer que se neutralice ese ácido nítrico si es agua si es otra sustancia si solamente con un trapito le damos una limpiada en caso de que sea a lo mejor grasa o aceite le damos una pasadita con un trapito para quitarle ese exceso de grasa de aceite y que el equipo pueda seguir trabajando y que no se vaya a llenar todo de grasa por dentro o de aceite todo eso lo vamos a considerar una descontaminación de nuestro equipo no aplica para todos los equipos pero pues sí para algunos igual la parte K nos dice establecer el mecanismo a sugerir para el reemplazo o repararse inmediatamente cuando se deriva de su revisión o muestre si la revisión muestra un deterioro o algo que impida su óptimo funcionamiento por ejemplo el mecanismo de entrega va a ser cuando tu material se dañe tienes que ir a servicios médicos o con tu líder del área al almacén como sea para poder obtener tu nuevo producto y estar seguros que pues ese deterioro es el que ya no va a dejar que nuestro equipo funcione bien y que lo podamos pues igual cambiar precisar el lugar y formas de almacenamiento en recipientes o contenedores especiales si así lo establecen las recomendaciones del fabricante o proveedores para no presentar daños o un mal funcionamiento después de su uso por ejemplo esto es muy común en los equipos respiratorios si nosotros no los guardamos en una bolsa donde estén confinados o aislados del exterior pues el filtro va a seguir trabajando entonces el filtro se va a seguir saturando o nuestro equipo se va a contaminar si yo dejo mi máscara encima del área pues donde le pueda caer producto dentro de la mascarilla y cuando yo me la ponga directamente en mi cara pues todo eso que está dentro de la mascarilla lo vamos a empezar a respirar o por ejemplo los arneses ya sea ponerlos colgados en un ganchito o guardarlos en una cajita de plástico para que no les dé el sol no les dé humedad porque todos estos factores ambientales pueden llegar a afectarlo entonces que pasa si yo tengo ahorita mi arnés y lo guardo o lo dejo encima de mi mesa de trabajo y ahí pues está cerca de una ventana entra el sol y el sol está empezando a pegar en algunas partes pues ese arnés va a empezar a tener una decoloración y va a empezar a sufrir un daño al material por la radiación ultravioleta del sol entonces después que yo use ese equipo a lo mejor no lo use un mes pero ahí lo deje encima y después de un mes lo quiero usar y entonces mi equipo ya no está en buenas condiciones para trabajar entonces es bien importante que guardemos y sigamos las instrucciones del fabricante si dice guardarlo en un lugar seco no dejarlo en el sol no dejarlo colgado o no dejarlo mojado ¿cómo se llama? guardarlo dentro de una bolsa pues para que funcione bien y no presente algún daño igual dentro de la sección 7 nos pone establecer las medidas de seguridad para el trato como un residuo sólido de conformidad con un procedimiento que para tal efecto se establezca cuando quede contaminado con sustancias químicas peligrosas y no sea posible su descontaminación o se determine que ya no cumple con la función del equipo de protección personal ¿verdad? porque muchas veces esté impregnado con residuos peligrosos como pueden ser grasas, aceites, algún químico, metales pesados o algún otro material que pueda ser peligroso para la gente que trabaja o puede tener rebabas, pedazos de metal entonces para la gente que esté trabajando recolectando la basura pues puede ser un peligro entonces normalmente por ejemplo en el caso de las mascarillas pues las vamos a tirar a lo mejor en un área donde sea material biológico infeccioso ¿por qué? porque bueno pues ya tiene saliva tiene algunos contaminantes del cuerpo o podemos tener un contenedor específico donde tenemos que depositar ese equipo o ya sea que nosotros lo entreguemos directamente al almacén y al almacén ya sepa qué tiene que hacer con ese equipo o a una persona en particular que se encargue de hacer ese confinamiento o ese trabajo de residuos peligrosos entonces pues ahorita como vemos pues es un poquito amplio este tema y pues empezamos a ver desde cuándo cómo vamos a seleccionarlo lo principal para seleccionarlo como les decía en un principio es el análisis de riesgos cuando nuestros compañeros hacen su análisis de riesgos vamos a ver cuáles son las actividades donde tenemos pues un principal riesgo donde vamos a poder estar en peligro para poder este atacarlo y evitar que tengamos que sufrir un accidente y pues de esta manera les decía es un trabajo bastante complejo no nada más pues es como que la persona de seguridad dijo a ver de Team Marine este se queda este lo ponemos me gustó este que es rojo me gustó este que es azul me gustó este que es verde no realmente lleva un análisis llega un trabajo bastante amplio por hacer para poder determinar cada uno de los equipos que se va a usar en cada una de las áreas y en cada una de las actividades y pues no solamente para las manos sino es por cada parte del cuerpo entonces tenemos que analizar hay un riesgo para la mano si que vamos a tener que usar no pues hay temperatura hay corte entonces cada uno de estos vamos a tener que irlos trabajando y no nada más eso sino también ya que supimos que equipo hay que usar hay que capacitar a la gente para poder este pues hacer la la entrega de este del equipo y que sepan pues como usarlo de forma correcta como cuidarlo como sacarle el mejor provecho cuando ya se tiene que cambiar ese equipo entonces es bien bien importante pues que todo este trabajo pues lo lo aprovechemos este les hacemos el mejor provecho usemos nuestro equipo para mantenernos seguros dentro de nuestra empresa y que pues no tengamos ningún accidente yo muchas veces pues cuando doy capacitaciones les digo cada uno de de las de las cosas que no hacemos pues son más porcentaje que va a ser que podamos sufrir un accidente y entre más hagamos y sigamos todas las reglas pues bueno es un menor porcentaje como dijimos los riesgos es es la estadística o el el porcentaje que tengamos de riesgo de que nos de que nos suceda algo entonces si nosotros pues le aumentamos el porcentaje al riesgo pues cada vez es más probable que nos vaya a tocar que nos pase algo entonces pues vamos a dejar este espacio para para preguntas si tienen alguna duda alguna pregunta algo que quieran a saber algo que este que no les haya quedado claro que no haya sido bien claro pues estamos aquí para para escuchar mi estimado Joaquín la verdad ese tema es muy importante y me gustaría que próximamente también nos dieras otra otra plática como esta muy interesante en verdad compañeros no sé si tengan preguntas comentarios tenemos todavía unos seis minutos adelante por favor o pueden escribirlo y con mucho gusto lo leemos bueno en lo que en lo que los compañeros están preparando las preguntas mi estimado Joaquín que nos pudieras decir de manera de manera sumarizada su cinta de la importancia que tiene toda organización no nada más ArcelorMittal en poder seleccionar el equipo de protección personal es una actividad muy compleja bastante laboriosa lleva mucho trabajo mucho esfuerzo detrás como les decía y es pues una actividad sumamente importante porque pues ahora sí que la seguridad de cada una de las personas que trabaja en cualquier industria en cualquier trabajo depende de ese análisis y de esa selección del equipo de protección personal entonces si no se selecciona un equipo adecuado pues puede ser peligroso puede haber un riesgo fuerte para la gente que está trabajando para nuestros compañeros que están trabajando entonces es importante pues siempre hacerlo con mucha conciencia con calma tomando todos los valores que hay en cuenta porque pues no solamente es un valor sino es ver toda la actividad ver qué hace la gente todo lo que hay en su entorno para pues poder hacer esta actividad de forma adecuada yo agregaría Juan hagámoslo desde piso realmente quienes sufren estos riesgos y estos peligros y quienes saben cómo está la operación el día a día realmente son los usuarios final entonces hagamos esta determinación directamente desde piso considerando el feedback de los usuarios muestreando y testeando todos los productos directamente con ellos porque al final del día son los que conocen las variables de repente hacemos un recorrido y resulta que omitimos dos, tres procesos porque tal máquina tal horno no estaba funcionando no era día de esa operación en específico no lo contemplamos y cuando llegamos con una solución resulta que no habíamos considerado la temperatura porque en ese momento no estaba pero si nos acercamos ahí a la gente de producción ellos nos dan el norte ellos son los que tienen el mayor conocimiento en sus procesos y ellos nos guían mucho en lo que realmente necesitan para estar protegidos excelente mi estimado Guillermo muchas gracias también a ti por la coordinación no sé si tengan alguna otra pregunta compañeros bueno de igual manera este la empresa nos va a seguir dando cursos este y temas a lo largo de la semana seguramente el foro queda abierto si ustedes pueden comentar algo háganlo a través de este medio y nosotros con gusto lo coordinamos hay algún comentario adicional Guillermo Joaquín que quieran hacer yo cerraría Juan con agradecerles el foro y sobre todo dejarles conocer que el equipo de Fastenal cuenta con más de 90 110 especialistas en seguridad no es muy difícil porque es un tema muy amplio y todos los días nos estamos actualizando y todos los días salen nuevas certificaciones y estándares que tenemos que estar al día y OSHAs pero tratamos de hacerlo dentro de lo posible para darles un mejor servicio a nuestros clientes sabemos que el tema de la selección del EPP es algo muy estricto es algo que conlleva muchas variables muchas metodologías también hay mucha documentación que hay que llenar para tenerla nosotros como una fuente base en caso de que nos llegue ahí secretaría y decir oye pues porque estás entregando este respirador no a los usuarios ok aquí está mi información de respaldo hice este análisis hice este caso de negocio hice este estudio con esto yo los protejo de esa manera yo te compruebo a ti secretaría que estoy protegiendo y mitigando los riesgos sabemos que de repente el departamento de seguridad a lo mejor está enfocado en el cumplimiento de otras normativas sabemos que el tema principal de producción es que salga el material eche en mano eche en mano de sus distribuidores eche en mano de la gente que se dedica a esto ya estamos dentro de planta ya le suministramos el EPP aprovechan a Joaquín Joaquín es un recurso que está para ustedes y si tienen alguna inquietud háblenle díganle oye tengo este guante creo que no es el óptimo me dura tres turnos apenas quisiéramos extenderlo ver nuevas tecnologías creemos que puede haber algo más cómodo ahorita tenemos 20 años utilizando el mismo respirador probablemente ya existe algo más ergonómico en el mercado y nosotros con mucho gusto vamos a estar ahí para llevarles estas nuevas tecnologías estas nuevas ofertas de EPP vamos a tratar de generarles siempre un caso de ahorro de costos y sobre todo siempre protegiendo al usuario que ese es el pilar principal de nuestro programa es ayudarles a ustedes con el cumplimiento de las normativas pero sobre todo proteger a los usuarios y reducir el número de incidentes ese es el objetivo de nuestro trabajo muchas gracias Guillermo muchas gracias Joaquín de verdad seguramente vamos a estarlos contactando en el futuro para este tema tan importante para toda organización compañeros muchas gracias y los espero en un momento a las 3 de la tarde sería mantenimiento centralizado en confiabilidad los esperamos con un especialista que es Andrés Elman es también una persona con mucha experiencia muchas gracias a todos hasta luego gracias buena tarde gracias señor Juan buenas tardes gracias buena tarde